Estamos aquí en Perú Porque tiene toalla para las manos Toalla para el cuello para arriba Toalla de cuello para abajo Toalla para los pies Ah, no, ¿saben qué? Terminé colapsado Y dije, no Mátenme, por favor Chicas, cualquier toalla es buena para los hombres Los hombres nos sacamos con cualquier toalla, ¿ok? Les deseo lo mejor, cuídense